Y ahora sí, vámonos con Araceli Arámbula, que no deja que... Bueno, que no permitió a través de usted, que su abogado, que la imagen de ella sea empleada en la segunda, por lo menos en la segunda parte de la bioserie del señor Luis Miguel, ¿correcto? Es correcto. Bueno, pero en la tercera temporada sí va a estar Araceli Arámbula. Aunque le van a poner Ama o Celi o Celi a Cruz, pero el caso es de que va a estar. Y es la verdad de Luis Miguel, y Luis Miguel tiene derecho a contar su vida, aunque Araceli se pare de cabeza, o no, abogado. Bueno, cada quien tiene derecho a hacer lo que le venga en gana y es la fortuna de vivir en un país en donde se reconoce la libertad de expresión, lo que no significa que pueda haber una contingencia o una consecuencia. En una bioserie, al ser un producto absolutamente comercial y ficcionado, significa que el explotar la imagen de alguien va mucho más allá. Y ahí es irrelevante a mencionar su nombre correcto, el nombre real, el nombre de Pila o el patrónínico. Se le puede cambiar y no por ello deja de identificarse a la persona o al personaje. Claro que alguien puede contar su vida y las personas con las que pudo haber estado involucrado. Eso no significa explotarlo comercialmente. Y por otra parte, la vida que tuvieron está dentro de la esfera personal, íntima y absolutamente privada de lo que llevaran a cabo como pareja. Entonces, siendo un producto comercial y al no tratarse de una narrativa biográfica profesional de la señora Arámbula, es que ella puede oponerse a ese uso de su imagen. Pero ella sí ha hablado, ella ha dicho, no le habla a mi hijo, no le habla a mis hijos. ¿Por qué Luis Miguel no tiene el derecho? No entiende. Porque una cosa son declaraciones en la prensa y otra cosa es la explotación de un producto comercial a través de una bioserie. Oye, abogado, espéreme, espéreme. Usted, a ver, ¿de qué lado estamos? ¿Usted ya es el abogado del diablo o qué? Porque me acuerdo que usted acercó a Luis Miguel con Uber y ahora está representando a Araceli Arámbula. ¿Qué pasó ahí, abogado? El que pague más y un abogado. Bueno, no soy abogado del diablo y eso tiene un nombre legalmente, lo cual jamás incurrir, tampoco lo haría. Pero yo representé a la agencia de publicidad para la producción de este comercial para la televisión, así que de cualquier manera no caería en el supuesto. Ok, gracias. Abogado, yo, bueno, se había entendido que tanto Araceli como ustedes, su bufet de abogados, tenían esa puerta abierta si llegaban a un acuerdo económico. ¿Fue esto que la compañía productora no quiso pagar lo que ustedes pidieron? No, 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 desde el principio fue clara la posición. Fue absolutamente firme. No tengo intención en participar o que se utilice mi imagen. Jamás hubo negociación, nunca existió una propuesta, no fueron los términos económicos los que derivaron en esta negativa, porque jamás se dio ese supuesto. Lo único que ella no quería fue que se invadiera la esfera privada de su vida, de la relación que mantuvo, por la misma discreción que ella ha tenido, por la prudencia con la que se ha conducido, y sobre todo porque existen dos menores de por medio. Nunca fue un término comercial el que llevara a cabo que tomara la decisión. Abogado, entonces, ¿cuál es el límite y cuál el acuerdo? ¿Qué si va a hablar, quién lo va a decir y hasta dónde en la serie? No lo sé, porque no conocemos cuál va a ser la posición final o definitiva respecto a ello, de que tienen conocimiento de cuál es nuestra posición, de cuáles son los argumentos, y seguramente tienen medida la situación que podría detonar en caso que se diera. Lo que además libremente pueden hacer es muy diferente. Abogado, justamente por eso preguntamos, porque aquí se ha manejado o hemos entendido que sería ella, de sus propias palabras, quien contaría parte de su historia. ¿Qué significa esto? Ella puede contar su historia, ella puede publicar un libro con sus memorias, la transición de la parte o de la etapa personal a la profesional hasta llegar al punto de ser madre. Para ello no significa explotar comercialmente de absolutamente nadie, ni siquiera tendría que mencionarlo, ni siquiera tendría que haber una reseña. Puede comentar que fue madre sin vincular, platicar o hablar de quién fue la persona, quién intervino y en qué momento estuvieron juntos, refiriéndome tan al padre de sus hijos o a cualquier otra persona. Y el producto, la nativa biográfica a través de una novela no ficcionada, no es una explotación comercial, es decir, es una novela literaria con fines de crítica, un tinte completamente distinto a lo que resulta de un producto como una bioserie. ¿Ella entonces va a escribir su libro? ¿Ya lo escribió? O como menos tiene la intención de hacerlo. Claro, tiene la intención de hacerlo. Oiga, ¿y los niños, los hijos del señor Luis Inguén, la señora Arámbula pueden salir o tampoco? No, la posición de la señora Arámbula fue que tampoco y de entrada se pudieran utilizar como imagen a los niños, a los menores. Además, es una cosa todavía más delicada. Pero si le ponen que es ficción, como siempre ponen, a Stephanie Salas tampoco le gustó, pero pues salió, a Michelle no le gustó. Ella no se protegió legalmente. La frase habitual que se utiliza en esta clase de producciones pretendiendo hacer creer que esto es ficción y que cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, es decir, eso no brinda a nadie de absolutamente nada. Es solamente un argumento para pretender hacer pensar que se actúa de buena fe, lo que no significa que los libere de cualquier responsabilidad. O sea que estamos hablando que en caso de que si llegase a aparecer una historia parecida a la historia de amor entre Araceli y Luis Miguel, sí podría actuar de manera legal porque ya hay un como un adelanto de no quiero que se use ni se explote mi relación, ¿no? Bueno, aquí son dos cosas. Sería decisión de la señora Arámbula hasta ese momento, si es que sucede, ver la manera en la que sucede. Y claro que existe un antecedente en donde de buena fe se le solicita, se deja clara la posición y en todo caso ver si se lleva a cabo con dolor. Oye, abogado, le agradezco siempre porque usted es muy claro y le quiero preguntar, ¿usted está llevando el asunto de la pensión de Araceli con el señor Luis Miguel o es otro abogado? No, de esta manera. ¿Eh? No, no lo hago. Tiene un equipo legal distinto para atender esos asuntos. Está bien. Muchos abogados porque es muchas broncas, que pague el señor Luis Miguel. Mucho dinero, mucho dinero. Señor abogado, muy buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. O sea, qué mal hay. El de la pensión es el ex de Manola Díez. Ah, ok. ¿De acuerdo? Ah, claro. Ah, claro, sí, 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 claro que sí, 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 sí. Ah, pero oye, yo ya me desencanté. ¿Pero qué tiene que esconder a Araceli Arámbula? ¿A qué le tiene tanto pánico? No, es que no quiere esconderlo, quiere contar en su libro, pero si no va a mencionar a Luis Miguel y no puede contar ningún detalle, pues entonces ¿cómo? Que también es no tener el control del guión, de lo que van a escribir de la historia, porque ahí no creo que la productora... Porque no quiere que la ponga como una mala madre. Bueno, no creo que... Es que no creo que la ponga como mala madre, porque yo creo que la etapa en la que Luis Miguel estuvo como más centrado, más tranquilo... Fue con ella. Fue con ella. No, pero... Ah, bueno, amigo. No, 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 no. Aquí hay un tema. Después del referente, de lo que el señor planteó respecto a Estefani Salas, yo también me protegería. Y tiene todo el derecho. O sea, le dio miedo, claro. A ver, Luis Miguel en la primera parte puso a su papá como un infeliz, puso al burro a Barranquín como un chismoso, a Palazuelos como un interesado, cuando el único que no se metió fue con Miguel Alema, pues tampoco es güey. Porque Miguel está produciendo la serie. Y porque Miguel es el productor de la serie. Porque son muy buenos amigos. Y luego a Estefani como una facilita buscón. Imagínate lo que le iba a esperar. Y a mí sea él como el resultado de una aventura. De una noche. De una noche loca. Muy bien, Araceli, y tú muy bien. Muy bien. O Gary Parks que el domingo empieza la serie desde la segunda parte de Luis Miguel. Está apasionado.